¿Qué tal amigos? Les saluda P.R.Raver El día de hoy un video distinto a lo que solemos ver en mis gameplays Es un video de agradecimiento a todos ustedes por el gran apoyo que me están dando Ya somos 600 suscriptores Y quería hacerles una petición Estaré haciendo un especial de preguntas y respuestas Dejen todas sus preguntas, todas sus consultas, todas sus dudas aquí en los comentarios Solamente los comentarios que estén en este video van a ser tomados en cuenta Para el especial de las preguntas y respuestas que estaré haciendo por los 600 suscriptores Gracias a ustedes, esta comunidad está creciendo cada día más A todos los que comentan, a todos los que le dan me gusta al video A todos los que lo miran Y aún los que faltan por suscribirse, les mando muchos saludos y muchos agradecimientos también A la comunidad respawnovers en español Espero que también estén bien todos Voy a mandar algunos saludos ahora que dejaron el top 5 de armas que hice hace poco Vamos a empezar mandando saludos a nuestro amigo Alfonso Ayala Más conocido como M.L. Gonzo A nuestro amigo Ángel Roxanne Desde México, saludos a todos los amigos de México Que son bastantes los que ven mis videos Lo he estado viendo en las estadísticas Muchos saludos para todos ellos A nuestro amigo César Suárez también A nuestro amigo César Torres A nuestro amigo Chris Andouts A David Park, más conocido como iRespawn Que tiene también su canal de YouTube De gameplays de respawnables Pero él juega en el sistema operativo iOS A nuestro amigo Yanko de Venezuela A todos los amigos de respawnables de Venezuela Un saludo enorme para todos ustedes A Jorge Cisneros también A nuestro amigo José Rodríguez A Juan Pablo Vázquez, disculpen, desde Colombia A nuestro amigo Cafu64 A Camender43 A Leo Sánchez A nuestro amigo P. Alex también Nuestro amigo que está apoyando siempre A nuestro amigo Prosoas Que me dijo que incluyera una imagen Pues la estoy incluyendo aquí Para que vea que le ha tomado en cuenta A nuestro amigo Sebastián Tascón A Sirugli Que su nombre verdadero es Daniel A nuestro amigo Draco FC A José Flow A Kelvin Hernández A Julián Rispawn Y a nuestro amigo Slender24 Más conocido como Leonardo Eso es todo amigos Dejen sus preguntas aquí Estaré seleccionándolas para poder hacer las respuestas En el siguiente video Les hablo PrEver Ya saben Los veo en el próximo video Con el especial de 600 suscriptores Hasta luego